Dime por qué tan solita, a quién esperas Dime lo que necesitas y sin miedo te lo daré Dime por qué no te explica, calma mi ansiedad Dime por qué tan bonita y sin nadie que te acompañe Y aprovecha que aquí estoy después de hoy Quizá no se dará otro chance De mi tan sola que no me concentraba No quiero tanto, solo te pido una noche Quizá la aprovecha que aquí estoy después de hoy Quizá no se dará otro chance De mi tan sola que no me concentraba No quiero tanto, solo te pido una noche Y dale aprovecha que aquí estoy y a todas yo me voy No lo piense más bebé pero ven, ven, ven que el día es hoy Aprovecha que aquí estoy y a todas yo me voy No lo piense más bebé pero ven, ven, ven que el día es hoy Deja que la clínica haga el trance Quizá no habrá otro chance Tu daddy se reporta y te va a dar un buen avance Será rico el romance, ninguno estará a tu alcance Recuerda que en mi cuenta cuenta con un gran balance Ya lo sabes baby, sígueme camino, tengo lo que quieres Que yo estaré aquí mi amor Comiéndote a besos Sólame conmigo, chula te lo digo, sólo me ve el amanecer Comiéndote a besos Y aprovecha que aquí estoy y después de hoy Quizá no se dará otro chance De mi tan sola que no me concentraba No quiero tanto, sólo te pido una noche Y dale aprovecha que aquí estoy y después de hoy Quizá no se dará otro chance De mi tan sola que no me concentraba No quiero tanto, sólo te pido una noche Se acabó la espera, aquí llegó tu rufián mami El de los tiques es el millonario Te busco de noche, te sacan pasear en el coche Te quito el broche, ven y hagamos un derroche Y dale aprovecha el chance, tú no estás que te canse Yo no voy a parar mamita, ven y hagamos un romance Soy lo que necesito y lo más que desea No te hagas que andas conmigo pa' que todos te vean Y sígueme camino, tenga lo que quieres que yo estaré aquí mi amor Comiéndote a besos Sólame conmigo, chula te lo digo, sólo me ve el amanecer Comiéndote a besos Dile por qué tan solita, quién esperas Dime lo que necesita y sin miedo te lo daré Dime por qué no te explica calma mi ansiedad Dime por qué tan bonita y sin nadie que te acompañe Y aprovecha que aquí estoy después de hoy Quizá no se dará otro chance De mi tan sola que no me concentraba No quiero tanto, sólo te pido una noche Quizá la prometía que aquí estoy después de hoy Quizá no se dará otro chance De mi tan sola que no me concentraba No quiero tanto, sólo te pido una noche Yo, yo Yo, yo Derey, yankee no Yori, yori yori Somos la autoridad con mucha calidad Millones récords, el cártel récords Música alabado Menece Mucha calidad, Prestige Ok La N y la J, mami